Queremos invitarlos a todos ustedes a viajar al extremo sur porque Chiloé es una tierra que tiene sus encantos, hermosas islas donde el verde de la naturaleza se combinan con el mar. Y todo esto pierde sentido cuando tu hija no lo puede disfrutar, cuando necesita con urgencia un mundo moderno y desarrollado a kilómetros de distancia. Esto es lo que pasa con Agatha, una niña de la isla Chuit que no está viviendo su adolescencia, como las otras chicas del lugar. Vamos a ver. La gente allá en la isla es muy unida, muy creyente también. La fiesta más grande que hay por allá es la fiesta del Jesús Nazareno de Caguay. Desde a Piao, hacia Caguay, se rema de todos los años. Muy bonito. Se celebra con mucha fe, con mucho entusiasmo. Participamos todos. Mis hijos, mi esposo, mi sobrino, tienen que ir a llegar a Caguay con su embarcación remando. Y rema, 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 remale, son los remadores de Chiloé. La isla Chuit, lo más cerca que queda acá son Chaitén y Achao, pero quedan a la misma distancia. Son tres horas de viajes en Lange. Acá en el verano es bonito, pero en el invierno está malo la mayor parte del tiempo. Mi padre y mis hermanos en el invierno trabajan con el erizo y en el verano con la luga. Yo en el verano, cuando estaba sana, trabajaba con ellos, recolectando la orilla del mar o extendiendo luga. Tenía 12, 13 años. De tiro un día sentí un leve dolor en la cadera. Pensé que me había destirado, cosas así que se me iba a pasar. Cuando me levanté al día siguiente vi que no se me pasó el dolor. De eso aumentó. Ella jugaba, hacía deporte, gimnasio. Incluso estuvo seleccionada en el colegio en un equipo de Jampers. Buscamos uno que le hacía ejercicio en la casa, pero con eso fue peor. Más rápido se le agundó el dolor. Ella ya no pudo levantarse de la cama y era que amanecía llorando. Toda la noche lloraba del dolor de su cadera y nosotros sentábamos a la orilla de la cama sin poder hacer nada. Tuvimos con Chilo de Nashao, en Castro. Cada tres meses, cada seis meses lo llamaban a un control, pero aparte de mirarlo no le hacían nada más. Mi papá con mis hermanos trabajaron para juntar dinero y poder viajar a Puerto Montt. Y allá el especialista nos dijo que ella tiene un desgaste de cadera, que ahora pasó a ser una artrosis de cadera total. Y ya le hicieron varias cirugías igual en Puerto Montt, pero no. Al final llegó el día que llegó a estar en silla de ruedas, porque ya no podía caminar. Tuve cuatro meses en silla de ruedas y fueron difíciles esos cuatro meses. Aunque duela, yo trato de que no me deje sin moverme. Trato de, no sé, hacer cosas en mi pieza o cosas así. No quiero volver a esa etapa donde estaba sentada todo el día o en cama todo el día. Igual tuve que dejar de ir al colegio y fue difícil ver que como que mi vida estaba en pausa en ese momento. Y no encontrar una cura pronto. Así como que ya no duela. Mi hermano, con mi papá y unos primos decidieron hacer una yalupa, una embarcación a base de remos para competir en una prueba. Es la carrera de yalupa que es de Apiago, Acahuay. Y varias personas que compiten en esa prueba lo hacen por un motivo, o sea, una manda. Me encomendé al santo. Sí, porque con todo el corazón yo le pedí que me ayudara a encontrarle la salud a mi hija. Porque a veces que estábamos ya casi sin esperanza, pues, y cierto, pues, me aprendió una lupa que sí se puede. Mientras estaban en el proceso de hacer la yalupa, el carpintero que hacía la yalupa habló con alguien, no sé con quién. Pero un día mi mamá recibió un llamado del Canal 13, una periodista. ¿Y le conversamos la enfermedad que tenía ella? Ya quisieron conocernos ellos en Chiloé. Llegó el señor Francisco Saavedra. Nos dijo que él se había contactado con un médico de la Teletón de Santiago para que viera mi casa. Hola, buenos días. Buenos días. La estoy llamando desde Teletón. Hola, Agatha. Hola. Agatha, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 15 años. ¿Tienes ahí disponible alguna radiografía? Sí, acá. Siempre traté de apoyar al Teletón con la isla, que siempre hacía mini beneficios. Y yo nunca pensé que iba a ser parte de la Teletón. Sabíamos que al menos no estábamos solas. Que a pesar de la distancia y todo lo lejos que estábamos de nuestra familia, allá llegamos a encontrar otra familia. Agatha tuvo una alteración ósea, lo que le provocó bastante discapacidad motora. Tuvo una depresión secundaria por todo este cuadro y bastante complicada con el dolor, lo que provocaba una restricción en la participación social. Ya no le gustaba salir de la casa, no podía caminar, lo que también dificultaba su actividad de la vida diaria. Esto ya te afectó demasiado en mi vida. Entonces pienso yo que la alternativa más razonable es ponerte una prótesis de cadera. No, pues yo estaba muy emocionado porque ya era un sueño hecho realidad. Tanto pedirle a Dios que mi hija se haya la mejora. Ese día ya me iba a remar hasta que revienten las manos. Con todo, con esperanza, con fe, con alegría. Ese mismo día que empezó la novena allá en Caguay, mi hija fue operada y entró al pabellón pensando de que su papá y sus hermanos, sus primos andaban en ese momento remando. Le dio más fuerza para que ella pueda luchar con su rehabilitación por un teletón. Después de la cirugía le trabajaron mucho la fuerza de su cadera, de su pierna, que ella había perdido movilidad. Le enderezaron lo que es la rodilla, partes del tobillo, porque ella tenía como desviado el piecito hacia un lado. Le pedí a Diosita que le dé fuerza para llegar a mis papás, mis tíos, mis primos, mis hermanos. Saber que algo que ellos se esforzaron mucho en hacer, que lo estén cumpliendo, fue muy lindo. Me sentía agradecida con todos ellos porque pusieran sus pensamientos quizás que si ellos lo hacían yo podría estar mejor y estoy mejor. Está caminando muy derechita, ya no tiene dolor, ya no tiene molestia para dormir. Ella es la más feliz porque gracias a teletón ella va a poder volver al colegio, hacer su vida como joven, que es un agradecimiento que yo voy a llevar de por vida con teletón. Llegar a la teletón fue genial. Yo siento mucho cariño hacia la teletón porque hacen una gran labor, ayudan a muchas personas y a mí felicidad porque ahora ya no existe el dolor al caminar. Ahora ya estoy sanita y puedo estar súper bien. A veces uno tiene la posibilidad de llegar en un momento de la vida y conectar. Estoy muy emocionado de verte, Agatha, porque te conocí hace algún tiempo atrás y no estabas bien, no estabas bien, estabas triste. ¿Qué pasó cuando llegaste a teletón? ¿Cómo fue ese encuentro con la gente de teletón? Fue emocionante. Cuando uno llega a teletón llega desesperanzado, la verdad por allá no hay muchas opciones y cuando llegué vi a todos los niños felices, es increíble porque quizás hay personas que tienen cosas peores que yo y están con una sonrisa en la cara gigante, levantando los ánimos de las personas que ven tristes. Los kinesiólogos son geniales. Es que cuando tú hablas de allá tan lejos, ¿cómo intentar decirle a la gente que hoy día está conectada con nosotros a través de teletón lo difícil que es poder llegar? Lo difícil que es vivir en un lugar indómito, hermoso, pero donde sabemos que la realidad de la salud es bastante dura. Es difícil la salud para allá. Nosotros estuvimos bastante tiempo intentando buscar médicos que nos dijeran algo y que me quitara el dolor. Prácticamente a mí me dolía para hacer todo. Quizás otras personas pueden, no sé, barrer y a mí eso me dolía. Cuando me operaron y llegué a la teletón y empecé a hacer los primeros movimientos, fue genial porque no dolía. Me pude arrodillar, pude caminar sin dolor y fue genial. ¿Y qué sintió usted, señora Rosa, cuando su hija pudo empezar a moverse con más independencia después de pasar por teletón? Bueno, para mí también fue una tremenda alegría. Sentí una satisfacción muy grande como mamá porque de ver a mi hija rehabilitándose de esa forma y con tanto cariño, atendida por los especialistas con tanto amor, lo trataban, nos trataban porque a mí también es algo que no tengo palabra para explicar. Lo que se siente es ser parte de teletón. Es algo muy bonito, muy grande y que quizás uno nunca piensa llegar a este lugar, pero por cosas de la vida uno de repente llega. ¿Teletón le devolvió la esperanza? Mucho. La esperanza que ya lo estábamos como perdiendo porque a pesar de estar en un lugar tan alejado, no teníamos mucha esperanza porque, como bien saben, que ahora es muy difícil de personas como nosotros, de estar en una isla, se nos complica todo. Entonces, teletón para mí fue la esperanza más grande que pudo aparecer en mi vida para devolver la salud de mi hija y me siento muy agradecida. Don José, usted es un hombre de fe, de mucha fe. ¿Qué pasa cuando aparece teletón y cuando puede ver que su hija empieza a tener una recuperación real después de tanto sufrimiento y tanto dolor? Yo soy un agradecido de Dios y ahora de la teletón por volver a la esperanza de que pueda caminar mi hija. Y eso tiene un agradecimiento muy enorme que esto no quede aquí, pues siga todos los años, teletón mucho más. Tiene que seguir todos los años. Y veía la chalupa como estaba ahí en competencia, oiga. ¿Echaron la chalupa con toda la fe y se lanzaron a remar para que Agatha estuviera mejor? ¿Cómo fue ese momento? Yo lo tomé como una manda. Parte mía por mi hijo, porque ya cuatro años que estábamos, no teníamos esperanza. Hasta que llegamos a la teletón, que usted nos ayudó a entrar a la teletón. Y decirle a ustedes que Agatha hoy día está con nosotros, caminando, contenta, fue posible por una sola cosa. Hubo mucha gente que en lugar de mirar para otro lado, hizo lo que estaba a su alcance. Una suma de voluntades en beneficio de una persona es lo que por años hemos aprendido en teletón. Y ¿sabes qué? Esa voluntad de apoyarse, de trabajar en equipo, de cruzar junto del mar, es lo que para mí personalmente representa esa imagen que usted nos entregó, don José. La imagen de los remadores de Chile. ¿Me escucho una música por ahí? Esas voluntades, ese corazón de la gente, acompáñenme, vengan para acá. Aquí están todos los protagonistas de la historia, Dani, qué lindo verte. Acompáñenme, vengan, vengan, vengan por acá. Esas voluntades, ese corazón solidario de la gente de Chiloé está hoy día presente en la música que ustedes están escuchando, de don Francisco Loncón y de don Rubén Cárdenas, que nos comparten esta canción original de su isla de Chaulinec. ¡Un aplauso para ellos! Gracias. En el talento y en la entrega de don Pedro Perenchihuay, el carpintero de Nercón, que construyó esa chalupa que ustedes vieron ahí, con los familiares de Ágata. En la dedicación y la solidaridad de la profesora, que también tengo el placer de conocer, Dani Leviñanco, de la Escuela de Chuit, que vio crecer a Ágata en su aula. ¡Un aplauso para ella! Y en el amor fraternal y la fuerza de Erdin, hermano de Ágata, quien también dejó todo el alma remando en Caguach por su hermana. Lo hicieron muy bien, ¿ah? Felicidades, realmente por eso. Gracias a esta familia chilota que hoy día viaja hasta el Teatro Teletón para poder aplaudir esta obra que ya lleva 45 años. Y yo sé que ustedes tienen una donación que hacer. ¿Es verdad? Venga, venga caminando para acá. ¡Miren! ¡Un aplauso, por favor! Ágata, qué lindo verte así. Qué lindo verte así. Es muy emocionante. De parte de la comunidad de Isla Chuit y gracias a la ayuda de la profesora, quiero hacer un pequeño aporte de dinero para la campaña de Teletón porque sé que hay, además como yo, hay muchos más niños que lo necesitan. Es demasiado y, por favor, que lleguen a la meta y lo que tengo que dar son de 210 mil pesos. ¡210 mil pesos desde Chiloé para Teletón! Aquí está Ágata. Ágata es la persona que mejor puede dar un testimonio para decirnos lo real que es Teletón y por qué los necesitamos a todos, todos ustedes. Gracias, Chiloé, por acompañarnos. ¡Un aplauso más fuerte, por favor! Desde el Teatro Teletón para esta gran...